Clasificación A. Apto para todo público. EducaTV. Educación por televisión. Educación de calidad. Apto placer estar en tu compañía, compartir temas y sobre todo ampliar esos conocimientos que nos permitirán comprender mejor el mundo en el que vivimos. Estamos hablando de la comunicación. En programas anteriores hablamos de los modelos de comunicación y uno de los efectos de la comunicación es hacer cambiar a las personas en sus ideas. Quiere decir que las personas tomen decisiones, asuman posturas, piensen de manera diferente y habíamos hablado del rol de la propaganda. Por eso nuestro amigo Roberto Estupiñán de Conocoto nos escribía preguntándonos si la propaganda ha sido más efectiva que la publicidad comercial. Bueno, habría que medir en efectividad los procesos en los cuales está inmerso el aparato propagandístico. Pero sí, la propaganda siempre ha tenido esa función de vender ideas, de vender postulados y trabaja con un conglomerado importantísimo de los temores colectivos, de los miedos, de las construcciones sociales, de las construcciones culturales. Entonces hay procesos, por ejemplo, como los procesos asociados con el nacionalsocialismo en la Alemania nazi, donde el aparato propagandístico hizo que, por ejemplo, la mayoría de la población alemana apoyara al régimen nacionalsocialista de Adolfo Hitler. Recuerden que era un régimen que era socialista en tanto y en cuanto, intentaba atacar la burguesía, intentaba generar un mecanismo de validación de la nacionalidad alemana y atacaba sobre todo a los sectores más privilegiados dentro de la burguesía. Se ven ustedes que uno de sus blancos favoritos fueron los judíos. Entonces los empresarios judíos, los banqueros judíos, que inicialmente incluso apoyaron y financiaron a Hitler para alcanzar el poder, fueron el blanco favorito del aparato propagandístico y los mostraban como los causantes de todos los males de Alemania. Aprovecharon así el temor del pueblo, el antisemitismo que ya era tradicional en la sociedad europea desde siglos anteriores y además rescataban ese honor, ese orgullo nacional frente a la debacle que había significado la primera guerra mundial para Alemania y el tratado de Versalles, que fue con el que se puso fin a esta contienda bélica donde Alemania tuvo que resarcir a los países con los cuales había combatido y esto lógicamente esta carga tributaria, esta carga onerosa, esta carga fuerte para el pueblo alemán hizo que se resintieran con el resto de sus vecinos y pensaran que Europa merecía una Alemania fuerte, una Alemania que se impusiera por la fuerza, una Alemania que mostrara su gran poderío. Entonces el aparato propagandístico alemán, el aparato del nacionalsocialismo hizo que las personas apoyaran mayoritariamente una causa que a todas luces después avergonzaría a los propios alemanes y por eso en las leyes alemanas es prohibido, es de los delitos que está tipificado hacer apología del fascismo e intentar justificar el genocidio que conllevó la segunda guerra mundial para el pueblo judío pero también para los comunistas, para los gitanos, para los homosexuales, para las personas enfermas mentales que fueron los blancos favoritos del aparato propagandístico. Entonces en este caso la propaganda en su parte inicial fue muy efectiva porque hizo que toda una nación se sumara a un proyecto totalmente descabellado, un proyecto que llevaría a Alemania a su segunda derrota en dos guerras mundiales consecutivas. Entonces el aparato propagandístico puede funcionar de manera eficiente si va acompañado de un grupo de elementos que limiten o prohíban o anulen la lectura crítica del mensaje. Hemos tenido ejemplos también en la antigua Rusia de Stalin, también en la revolución cultural china, en países como Cuba, como el Vietnam comunista, donde los aparatos propagandísticos han sido fuertes también en la España de Franco o durante la dictadura fascista o las dictaduras de corte fascista en el cono sur latinoamericano, donde había una sola verdad y era imposible contrastar y además no había los medios para hacerlo. Y quien se atrevía a hacerlo pagaba con su vida tal atrevimiento. Entonces la propaganda en la eficiencia habría que medirla en el logro de los fines de la movilización de las masas para alcanzar un fin. Entonces vemos, por ejemplo, actualmente en el mundo el caso prototípico es la República Popular Democrática de Corea o la llamada Corea del Norte, donde con un solo partido en el gobierno, con una sola idea, que es la llamada idea FUSHE, que fue promovida por Kim Il-sung, el fundador de la República Popular Democrática de Corea. Y esta idea ha hecho que el pueblo coreano sea un pueblo esclavizado, un pueblo que no tiene contacto con sus vecinos, que no tiene contacto con el resto del mundo y por tanto ha permitido mantener desde la finalizada la guerra de Corea en la quinta década del siglo XX, mantener a este pueblo aislado del resto del mundo, esclavizado en condiciones infrahumanas, de acuerdo a los reportes que han trascendido. Pero sin embargo, no hay posibilidad, al menos a la larga, no hay una posibilidad visible de que este pueblo se revele o cambie lo que está sucediendo, donde una dinastía familiar se ha sucedido en el poder durante décadas. Entonces, en este caso podríamos medir esta eficiencia. Sí, funciona. Funciona terriblemente, pero funciona. En otros casos ha habido también todo un andamiaje detrás, porque no se trata solamente de que la propaganda sea el cartel pintado en la calle o el mensaje publicitario en la radio. Cuando se establece un aparato propagandístico, se incluye incluso al mundo de la cultura. Y es el tema que vamos a hablar en el día de hoy, aprovechando la pregunta de nuestro amigo Estupiñán sobre la propaganda. Bueno, la propaganda en los países del llamado socialismo real se regeneró o se vio o se consolidó y se mostró de manera fehaciente en un movimiento artístico que tenía una propensión hacia la ideología más que hacia el arte, y es el llamado realismo socialista. Habíamos hablado de que el nacionalsocialismo y el fascismo italiano o el movimiento farangista de Franco en España tomaban esta idea de la propaganda y Stalin no fue ajeno a esto. Entonces, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, se constituyó todo un aparato cultural para propender al tema ideológico. ¿Cuál es el objetivo del llamado realismo socialista? Primero, tiene algunas características y es fácil seguir la pista de estas características y encontrar elementos en común con los aparatos propagandísticos que utilizaba también el fascismo. ¿Por qué? Porque se va exactamente de los mismos postulados. Lo primero siempre es engrandecer al líder. El líder siempre aparece como una figura casi paterna, una figura salvífica, una suerte de mesías reencarnado, que salvará al pueblo de cualquier enemigo. Generalmente, los enemigos son enemigos primero externos, entonces se busca y se polariza un enemigo. Entonces, en el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la época de Stalin, el enemigo era el capitalismo occidental, Inglaterra, Francia, Alemania. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente Alemania, ya los aliados dejaron de ser los enemigos. Después, en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos. Entonces, vemos que se coloca un enemigo, un enemigo externo, que siempre va a amenazar la seguridad y el progreso. El progreso, igual que este líder que aparece como el salvador, el que va a resolver todos los problemas del país y, por tanto, siempre se le coloca en contrapicado, si quieren ver, es una figura como si uno estuviera viendo de abajo. Él siempre aparece hacia arriba y, entonces, uno le ve de abajo, le contempla y siempre la angulación, la manera en que se colocan los ángulos dentro de las publicidades, de la iconografía, siempre coloca al líder como si fuese en un altar. Entonces, la persona está abajo, es pequeñita idea al líder, ese gran líder que va a salvar y nos va a proteger de esos enemigos, de esas personas malas que quieren que el mundo sea injusto y nos van a quitar todas estas cosas buenas que él nos está dando. Esto es lo que dice la propaganda. Entonces, le decía que el futuro, el progreso siempre se coloca en el futuro, ¿sí? Es un tiempo por venir y siempre se demanda del pueblo sacrificios. Entonces, los sacrificios son actuales porque en el futuro nos va a ir bien. Los sacrificios son ahora porque cuando logremos la victoria vamos a ver qué bien vamos a estar. Entonces, el futuro se coloca como la línea del horizonte, ¿no? Y en la práctica lo vimos en 70 años del régimen socialista, la Unión Soviética en casi 60, en Cuba en más de 60, en Corea. Entonces, lo estamos viendo en 70 años, más bien en Corea casi 70 años. Lo estamos viendo que ese futuro de bienaventuranzas, de abundancia, jamás llega. No, no llega nunca. La gente sigue viviendo la misma escasez. La primera generación que se sacrificó, hay una segunda que le continúa, y una tercera y una cuarta, entonces son generaciones y generaciones a las cuales siempre se les pide esta suerte de espíritu espartano, este espíritu del sacrificio, del renunciamiento, la renuncia a los bienes materiales porque la satisfacción de construir la patria, una patria grande, poderosa, debe suplir que no tienes arroz, que no tienes pan, que no hay jabón, que te falte el papel higiénico. Entonces, vamos a ver que el aparato propagandístico intenta hacer esto. Entonces, tenemos este líder, este líder que se coloca siempre en las alturas y después todo el arte, que es un arte de carácter hiperrealista, quiere decir, no se permite ninguna abstracción, la abstracción se considera una decadencia, un elemento de la decadencia burguesa. Entonces, la burguesía decadente hace abstracciones, hace cubismo, hace dadaísmo, hace creacionismo, futurismo, no. No, el realismo socialista es hiperreal. Las figuras son totalmente analógicas, sí, exactamente. Si se ve al líder, es el retrato del líder. Si se ve a las personas, tal como deberían verse las personas en una fotografía. Entonces, esa es la idea del realismo, ¿no? Calcar, tomar la realidad tan cercana como sea posible y mostrar las bondades del sistema. Entonces, lo cultural, lo estético, lo que apela a la sensibilidad de las personas, queda en un segundo plano. Y lo que pasa al primer plano es lo ideológico. Lo ideológico siempre diciendo que el socialismo es bueno, el capitalismo es malo. Estos enemigos externos hay que eliminarlos y los enemigos internos que conspiren contra ellos también son traidores. Entonces, vamos a ver que la ideología y la cultura se hacen coincidir. Y entonces, la patria es una ideología. Quien no comparta la ideología oficial no tiene patria. Es una pátrida. Es alguien que pierde la posibilidad de llamarse ciudadano de un país en específico. Entonces, es un traidor a su patria porque la ideología, que es la de un partido único, no ha sido compartida. Esta persona tiene una visión crítica. Esta persona cree que el partido está equivocado, que el partido está llevando al país a la debacle y, por tanto, es considerado un traidor y se le aplica a la justicia con el beneplácito de la mayoría de la población que sigue estos cánticos de sirena hacia ese futuro que se mueve constantemente y que no muestra visos de que sea real o que se vaya a alcanzar en algún momento. Entonces, en el realismo socialista no hay mucha elaboración estética. La elaboración es mayormente ideológica. Entonces, vemos el uso de las angulaciones. Vemos al gran líder, siempre, como les decía, puesto como una suerte de altar. Debajo se ve la población, casi siempre una población uniforme, la gran masa, que no tiene rostro, que no es individualizada, porque en el socialismo lo individual no es importante. En el socialismo lo individual es totalmente intrascendente. Lo importante es la masa, la masa homogénea, la masa compacta, la masa que no tiene rostro y que, por tanto, está dispuesta a sacrificar su individualidad en función de un proyecto colectivo. Entonces, los sueños individuales no tienen ningún peso ni ninguna importancia. Los proyectos individuales no van más allá de los proyectos del país. Quiere decir, tú como individuo no debes reclamar ese derecho personal a la superación, a los sueños, a las metas. Yo quiero tener una empresa, quiero ser exitoso, quiero viajar, quiero ser poeta. Nada de eso es posible. Bien, todo se limita a lo que el gobierno establece como lo correcto. Y lo correcto es siempre lo ideológicamente correcto. Entonces, tienes que cumplir los preceptos de la ideología oficial. Y falta, por supuesto, como es un canto de alabanza, es siempre una exaltación del régimen ideológico socialista, falta la lectura crítica. No hay una lectura crítica del entorno. ¿Por qué el artista no está ahí para hacer una lectura crítica? El artista está ahí para promover la ideología oficial. El artista es parte del aparato propagandístico. El arte en el realismo socialista es parte de la propaganda. Por ejemplo, autores reconocidos en la época previa al socialismo pueden caer bajo la influencia, el peso, el acomodo. Vaya uno a saber cuántas cosas pueden llevar a que un autor se comprometa con un proceso ideológico y deje de lado su arte para cantar loas a un aparato partidista. Pero puede suceder. Tenemos el caso, por ejemplo, en la República de Cuba, del poeta Nicolás Guillén. Nicolás Guillén es uno de los poetas más importantes de la vanguardia en América Latina, del periodo vanguardista. Él hace, sobre todo, poesía negra. La poesía negra, que se llama poesía negra antillana, en tanto está circunscrita al área de las Antillas. Pero, al triunfar la revolución de Fidel Castro en 1959, Guillén, que era un militante socialista de larga data, se suma al aparato ideológico. Tal vez habría que analizar después, y eso es tela para otro terno, qué pasa con Guillén, por qué lo hace, por qué se suma, por qué calla frente a los abusos del poder. Lo cierto es que Guillén se suma a este postulado. Había una máxima que guiaba la cultura cubana, que es con la revolución todo contra la revolución nada. Imagínense, con la revolución todo contra la revolución nada. Y esta es la idea que guía el arte del realismo socialista cubano. Guillén, por ejemplo, cuando en 1967 se produce la muerte en Bolivia, como parte del enfrentamiento entre el ejército boliviano, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y la guerrilla que había formado el argentino Ernesto Guevara de la Serna, él escribe, Guillén escribe un poema de corte luctuoso, es una elegía a la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, el llamado Che Comandante, ¿no? El Che, este que después pasó a ser parte de la iconografía oficial de la izquierda a nivel mundial. Bueno, este Che está en un poema de Guillén. Guillén dice, por ejemplo, Che Comandante, no porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No porque hallado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che Comandante, amigo. Y ahí sigue el poema, en este mismo tono, este tono que ensalza la figura totalmente acrítica a la lectura de un personaje bastante controversial que es Ernesto Guevara de la Serna. Un guerrillero que proponía la lucha armada, que no tenía reparos en fusilar a sus adversarios sin someterlos a ningún proceso judicial ni legal, quiere decir, eran juicios sumadísimos, en algunos casos ni siquiera había juicios, y fusilaba. Y él no tuvo reparos en reconocerlo ante la Organización de las Naciones Unidas, porque Ernesto Guevara de la Serna lo dijo así en la ONU, fusilamos, sí, y seguiremos fusilando a nuestros enemigos. Entonces era un reconocimiento de estos juicios sumadísimos que se hacían en Cuba en contra de quienes estaban, no a favor del gobierno de Fidel Castro, y tenían una lectura crítica, o se enfrentaban de alguna manera a este gobierno que había tomado el poder por las armas. Entonces, Guillén hace este poema totalmente acrítico, no se menciona que este guerrillero mataba gente, que este guerrillero sacrificó un cachorro, lo cuenta él en su propio diario de campaña, para evitar ser descubierto, que mataba campesinos, que se opusieran, en fin, que quería la guerra en todo el continente, y cuando vemos las guerrillas de Colombia, las guerrillas en Salvador, y Nicaragua en la década, en la octava década del siglo XX, séptima, octava década del siglo XX, estamos viendo la inspiración que toman del Che Guevara. Entonces, lo que vive Colombia actualmente es una consecuencia indirecta del ejemplo que dio el Che Guevara en su momento, para si quieren poner en contexto, qué tipo de personaje es este, al cual Guillén le está dedicando un poema. Pero este personaje se constituye en parte de una iconografía oficial de la Revolución Cubana, y por tanto, es función del artista, dentro del realismo socialista, hacer esta suerte de halago, esta alabanza totalmente acrítica, de un personaje que, bien vale, un análisis histórico mucho más profundo, pero la idea en ese momento era ensalzar a este personaje. Entonces, el realismo socialista suele hacer esto, suele hacer esta lectura acrítica de la historia, porque la historia la escriben los que ganan, y entonces, en este caso, los socialistas han estado escribiendo la historia, y lo han hecho al ritmo de este movimiento literario. Si quieres ver también, si quieres, y te animo a ver, conjuntos, por ejemplo, escultóricos, como el de la Batalla de Stalingrado, este conjunto que celebra la victoria de Stalingrado, o el Obrero y la Coljosiana, estas imágenes son fáciles de hallar, y puedes encontrar estas imágenes para que veas este conjunto escultórico, y veas las características de la majestuosidad, de la gran dilocuencia, del aparato ideológico soviético, para mostrar la victoria y la superioridad de su sistema social, sobre otros sistemas sociales que actualmente, o que en ese entonces existían en el mundo. Entonces, hoy hemos hablado del realismo socialista como una de las tendencias para la comunicación en función de la propaganda, y lo hicimos aquí, en EducaTV, a través de Telesucesos, Canal 29. Soy Nivaldo Machín de la Noval, un placer haberte acompañado, y nos volveremos a encontrar, por supuesto, aquí, en este sitio, en este canal. EducaTV, Educación por Televisión, Educación de Calidad.